La Fiscalía General de la Nación logró desarticular tres bandas criminales que se unieron para delinquir en Bogotá. Estos delincuentes se dedicaban a delitos como homicidio, hurto, extorsión y microtráfico. ¿Qué otros detalles conocemos sobre estas organizaciones? Juan Carlos, mira. Sandra, esta red criminal era liderada por un hombre que se encuentra en una cárcel del territorio nacional. Además, una de las organizaciones delincuenciales aseguraba tener vínculos con disidencias de las FARC. La Finca, Marruecos y Osiris. Estas son las tres bandas criminales que se unieron este año para delinquir en Bogotá. Sus 24 integrantes fueron capturados y son sindicados por delitos como homicidio, hurto, extorsión y microtráfico. De los tres fiscales que lleva acá una de las bandas con sus diferentes policías judiciales, con Gaula, con Sijín, empezaron a detectar que existían unos puentes de comunicación entre las tres organizaciones. Por eso se impactaron al tiempo. La finca se dedicaba a la venta de drogas y a la extorsión a comerciantes y conductores de buses intermunicipales, según informó la Fiscalía. Ellos hablaban de que estaban cobrando un impuesto de guerra y efectivamente sí hubo quemas de buses intermunicipales a las empresas de transporte público que no cancelaban la extorsión. Además, están vinculados al homicidio de un comerciante en el barrio El Tejar de Puente Aranda el pasado 27 de agosto. El caso fue conocido por este video, que mostró el momento en el que la víctima impactó su vehículo contra una vivienda, luego de aparentemente ser víctima de extorsión. Esta organización criminal se le imputaron los delitos de concierto para delinquir, se le imputó terrorismo, muy importante. Los integrantes de los marruecos también integraban esta red criminal. Los delincuentes comercializaban estupefacientes, principalmente papeletas de bazuco en los barrios marruecos. Diana Turbay y Bochica de Rafael Uribe Uribe. La banda Osiris también se dedicaba a la venta y distribución de drogas en parques y entornos escolares de Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal. Además, son sindicados de cometer homicidios selectivos. Tenemos un fiscal de estructura de apoyo y un grupo de élite de fiscales de homicidios solo para este sector de la ciudad. Tras los operativos, todos los detenidos fueron enviados a la cárcel.